Bueno, primero que nada, se ve el fondo diferente, estoy diferente ángulo, se escucha diferente, todo diferente porque estoy en la casa de un amigo, no estoy en mi casa Entonces, bueno, estoy grabando con otro micrófono, otra configuración, por eso está un poco más rara la cosa No se preocupen que ya vamos a empezar a grabar desde casa otra vez, aunque acá está bueno porque estoy grabando con una buena PC, boludo Es impresionante cómo anda de FPS cuando estás grabando, amigo, ay, qué cosa más bonita Vamos a darle un vistazo rápido, no vamos a tomarnos demasiado tiempo acá porque si no este video va a quedar eterno Así que esto es del 8 de mayo, o sea que es de ayer, estoy grabando esto el 9 de mayo Dice que el PTS ha sido un suceso y que han tenido lo que estaban buscando Bueno, esperemos que sea lo que todos tenemos que buscar Esperemos que las cosas vengan bien, no, es lo único que estoy esperando, amigo, porque esto ya me tiene lo... A ver, PTS will shut down tomorrow morning, o sea que pusieron ayer, o sea que hoy de mañana No sé a qué hora será acá, pero a la mañana de allá donde están escribiendo esto se tiraría el PTS O sea que ya está tirado, o sea que se cayó, se rompió todo Parche número 3 va a salir la próxima semana, no sé, no sé qué día exactamente, no sé si lo han dicho por ahí Pero acá no ponen nada, dicen la siguiente semana, así que me imagino que será con el mantenimiento semanal La raid va a ser añadida también junto con este parche, o sea va a quedar ahí en los archivitos del juego Pero no se va a poder jugarla, o sea todavía va a estar desactivada, no sé cuándo la pondrán Pero ya la vamos a tener puesta en nuestro juego, así que solamente activarla y podemos meternos ahí a darle contore Ok, Recalibration Remake, bueno, la recalibración se cambió totalmente, se ve, no lo he probado porque no entré al PTS No sé cómo estará ahora, pero el video que hice sobre la recalibración se fue al carajo, o sea que voy a tener que hacer otro Enemy NPC Change, a ver, se disminuyó el daño de los veteranos y los NPCs con nombre Se redujo el daño de los NPCs de los gorditos, vamos a decirlo así Se disminuyó el daño, ¿por qué estoy leyendo esto? Pará, no, Friendly NPC Change Skills, acá Vamos a ver qué pasa con el Defender Drone O sea que el Drone Defensor va a aguantar menos tiros O sea que la energía del Drone, la vida del Drone se va a drenar mucho más rápido con los disparos O sea que va a aguantar menos tiros, te va a proteger menos Sí, porque antes me bancaba hasta 4 escopetazos el hijo de puta O sea, le tiraba 2 tiros con la principal, con 50% de daño aumentado Y después cambiaba para la recortada, la de mano Y le pegaba 2 tiros más y se los seguía bancando Así que ahora quizás, no sé, ponerle que se aguante 2 tiros Y ya cuando vaya a disparar con otra escopeta, los 2 tiros esos hagan daño No sé, pero la vida del Drone se va a drenar más rápido Así que va a aguantar menos tiros Quizás con electrónica, con mod se lo pueda mejorar Pero bueno, esa es la gracia de tener las habilidades potenciadas si tenés potencia de habilidad No con cualquier build En la normalizada todo se va a aumentar a nivel 500 de nivel de puntuación Los rifles altos reciben un buffo de daño para PVP No estaban tan mal los rifles altos Creo que las ametralladoras ligeras con los talentos O sea, no en sí las ametralladoras ligeras Sino que los talentos hacían que cualquier build quedara pegando una locura Yo creo que cambiando, como obviamente hicieron Cambiando algunos talentos Quizás esas builds que eran muy fuertes Ahora no queden tan fuertes y quedan un poquito más balanceadas Pero no es tanto, creo, el problema de las LMGs, por ejemplo Que era lo que más se utilizaba El problema no es el arma, sino los talentos que potenciaban esa build Esa combinación de talentos sádica que te metían Quizás arreglando eso queda un poco más balanceado ahora Y los rifles de asalto para mí no me parecían muy débiles Había gente usando rifles de asalto que te partían al medio Pero claro, estamos hablando de los talentos No estamos hablando de las armas en sí A eso me refiero Pero quizás esto es bueno Que los rifles de asalto tengan un poquito más de protagonismo Y bueno, las escopetas que creo que soy el único en el mundo que las utiliza Las escopetas doble cañón Pero he visto más gente por ahí que está utilizando las escopetas doble cañón El otro día me reventaron con una ¡Hijo de puta! El modificador de daño para PvP se ha incre... Se ha decreased... Se ha disminuido Así que el tiempo para aumentar aumentó O sea que no vamos a... Vamos a tener una experiencia un poco más cercana a lo que es el Division 1 En el tiempo para matar Obviamente no va a ser lo mismo Acá sí o sí vamos a terminar muriendo más rápido Estoy muy seguro Te va a dar un poquito más de tiempo para reaccionar de lo que es ahora el PvP O sea, vamos a demorar un poquito más en matar El modificador de habilidades ha sido incrementado O sea que los skills ahora hacen más daño O sea, las habilidades ahora hacen más daño Está bueno Está bueno porque... Uy, la bolita, boludo Puede ser que las bolitas ahora hagan buen daño Los brackets de la zona oscura ahora se van a reducir O sea, no va a haber tanta separación de jugadores ahora Eso está bueno, va a aumentar la cantidad de jugadores que se van a ver en la zona oscura Eso es muy importante porque Amigo, pasabas horas corriendo Intentando encontrar a alguien Y The Rogue se remueve el cooldown Aunque dice que va a continuar unos 5 segundos Pero los 5 segundos te los... No, son un minuto, amigo Anubi, de tanto que lloraste te hicieron caso Son oscura ocupada Modificadores de daño Se añade un... Un daño... Un modificador de daño... Uff, se me trabó el cerebro Se añadió un modificador de daño por separado Es que bueno que arreglaron esto, boludo Porque te enloquecen las luces en la pantalla De tanto que aumentás y subís de nivel Estás peleando y estás... Estás... Toda la pantalla... Todo colorido Parece un árbol de navidad Las luces... Son una cagada las lucecitas esas, boludo Pero a ver... Después... ¿Qué más tenemos? ¿Notra más manada? No está, no está Full PTSD Ah, aquí están las notas enteras ¿Really? ¿Pero esto de cuándo es? De 13 días, boludo ¿Se habrá cambiado algo? No sé si se habrá cambiado algo Bueno, a ver de los talentos Vamos a revisarlos rápido Porque si no se va a ir eterno este video Ahora el berserker cada 20% de armadura Te da 10% de daño Antes era 10x10 Ahora es 10x20 de armadura Eso está bien Está bueno Requiere 7 de ofensas Porque antes el berserker no necesitaba nada Con tener un rifle de asalto Una escopeta o un subfusil Ya tenías el berserker activo Ahora necesita 7 rojos Para poder activarse Vamos a ver cómo queda Pero seguramente va a quedar mejor Sigue siendo bastante bueno Es que antes era demasiado bueno Entonces es como que... Es que estos cambios ya lo vimos en todos lados No sé si estas notas del parche van a ser válidas Para la última actualización Porque esto se sacó hace 13 días Bueno quizás si hubo alguna variación Lo tendrían que haber puesto en el otro Quizás va a quedar así Como hasta acá Blacksmith ¿Cuál es el blacksmith? Incrementa la reparación de armadura De 25 a 50% Puede ocurrir cada 15 segundos Eran 10 segundos Y ahora requiere 7 de defensas Este critical es al pedo lo que le hicieron En mi opinión es al pedo Porque en un talento que casi nunca se usaba El daño crítico se aumenta Se disminuye de 8% a 5% 3% de daño es como medio al pedo Un talento Ya que es un talento estás ocupando un slot de talentos Por lo menos que sea algo Y además es daño crítico Si fuera probabilidad Bueno quizás De 8% a 5% no estaría mal ¿Es daño crítico? No sé Clutch ¿Qué era clutch? Ah este es el talento Este que rompe pelotas A ver Health gain Per critical hit From 15 top 20 Y Red touch Air gain Per critical hit From 2 top 1 Así que ahora por cada crítico que pegues Te cura 20% de salud En lugar de 15 Y cada crítico te cura Te aumenta la armadura 1% En lugar de 2 No sé No sé cómo quedará Pero bueno Safeguard es salvoconducto ¿verdad? Se reduce la duración a 5 segundos Solo puede ocurrir cada 20 segundos Y ahora requiere 4 menos de ofensa 4 menos de rojos Este talento yo creo que todo el mundo lo va a utilizar ahora Este talento de la máscara El pulso O sea el talento del pulso Que aumentase el Que se aumenta el daño a enemigos pulseados Era en 10% Ahora va a estar en 20% O sea va a ser prácticamente daño gratis Porque Llegar a 5 amarillos No es nada difícil Yo por ejemplo En mi build de escopetas Tengo 4 amarillos No puedo ponerme 5 Porque si no me desactiva el talento Premeditación Pero tranquilamente podría ponerme 5 5 de amarillos Y ponerme el talento del pulso en la máscara Y ya tengo un 20% de daño extra Tipo Tranqui Light Sin mucho esfuerzo Aunque obviamente Estás sacrificando una habilidad Estás usando pulso Pero el pulso tampoco es malo Porque vas a ver a los enemigos a través de las paredes Y vas a tener ese aumento de 20% de daño por 10 segundos Que es lo que dura el pulso Solo que pongas modificadores Inquebrantable Este talento está muy bueno Este yo lo estuve mostrando para pvp Ahora te va a reparar En lugar de 15% Te va a reparar 25% En lugar de tener 5 segundos para tirarte El botiquín Después de que te hayan roto la armadura Van a ser 7 segundos Está bueno Porque te da un poquito más de tiempo para reaccionar Te da un poquito más de margen Como para tirarte el botiquín Está bueno Está bueno Este quedó bastante bien Me gusta Me gusta No es tanto 25% Antes 15% Era muy poquito Y ahora requiere Ah pero requiere 11 de defensa Uff Creo que solamente que no tuvieras El talento en la mochila El inquebrantable ya podría funcionar Tengas lo que tengas de defensa Reformation Spike Increase Skill Damage Bueno le aumentaron el daño A las habilidades En este talento está bueno De 10 segundos a 20 Bien Esto para las bolitas La van a dejar a las bolitas Pero rompe bolas Pero vamos a ver como funciona Por lo menos le pueden dar Un poco más de protagonismo A las habilidades Ya que las habilidades En pvp eran casi nulas Uy estos son los talentos Este es el talento Que se usa en las LMGs Si Se reduce 5% el daño Y le reducen 10% La penalización de manejo What? O sea que va a ser más fácil Usarlo ahora boludo Bueno Si yo Les parece que está bien Está bien Ah este es el rinoceronte Ahora te da 1% Por cada 25 De armadura máxima 25.000 perdón Se le sube el daño A todos los cosos A los exóticos NPC Landmarks Rose Reduce el cooldown Después Bueno Creo que es eso ¿No? Bueno No se aumentan los FPS Yo quería un poco de FPS Más Pero no puedo tenerlos Espero que Las notas del parche Este de hace 13 días Que era de la fase 2 Del PTS Sean las mismas No se haya modificado nada A lo que se va a lanzar ahora Porque si no estoy haciendo esto Al pedo Pero no encontré No encontré Modificaciones O sea Lo que se sacó ahora No hay nada O sea Hay cambios Obviamente Pero acá simplemente Te dice para ver Las notas completas Entonces pienso yo Que si habría algún cambio Lo pondrían acá O sea que La fase 2 del PTS Fue básicamente Lo que se va a lanzar Ahora el parche En sí Así que yo pienso Que estamos leyendo bien Las cosas Que no va a ser No va a ser diferente A lo que estamos leyendo Bueno Para darle un final a esto Porque si no me voy a ir Por las ramas mal Porque siempre me pongo a hablar Y los videos me quedan Larguísimos Y siempre tengo que estar Cortándolos Esto estaría bueno Hacerlo en directo O que creo que seguiría En toda la mierda De tanta masa Que aplicaría Pero Dándole un final al video Sabemos que este próximo Parche que va a salir Se va a descubrir Cosas que van a estar Rotísimas Cosas que van a desbalancear Todo Y que para el otro parche Van a arreglarlas Entonces Y en ese otro parche Van a romper cosas Que lo van a arreglar En el otro Que salga después Y así fue The Division 1 Durante los 3 años Hasta que Dejaron Como está ahora Y bueno Así se ha mantenido Durante un buen tiempo Y Pero está Las cosas más fuertes Todo el mundo la utiliza Hay 3 armas que se utilizan 3 4 Máximo 5 sets Que se estén utilizando Pero 2 O 3 Son los que más Se utilizan Pienso que The Division Va exactamente Por el mismo camino Por lo que ya Hemos estado viendo Así que Vamos a quedarnos contentos Por las cosas que van a arreglar Ahora Pero En el próximo parche Seguramente se van a descubrir Cosas que van a estar Desbalanceadas Solo que ocurra un milagro Y que los dioses del gaming Se apiaden De The Division 2 Y que llegue a cierto punto En el cual Se va a poder utilizar Cualquier equipamiento Cualquier arma Y de igual manera Vamos a poder hacer Lo que queremos Sin tener que estar Adaptándonos Si o si A un arma A ciertos ítems Para que podamos rendir Bien en PvP PVE Lo que sea Creo que Muchos queremos Que The Division Llegue a cierto punto En el cual Si utilizas algo Es por algo Si no querés utilizarlo Te cambias Y podés hacer Otra cosa Con esa Otra cosa O sea Que puedas utilizar ¿Qué estoy hablando? Dije cualquier cosa Por ejemplo Yo quiero utilizar Las escopetas Me gustan mucho Obviamente Estoy en una tremenda Desventaja Por el tema del dron El tema de las LMG Porque yo tiro dos tiros Tengo que recargar Además de esos dos tiros Me taparon Un y medio Entonces Es como que Y el tipo tiene 100 balas Para dispararme Y yo Utilizo las escopetas Porque quiero Porque me gustan utilizarlas Pero en realidad Si quisiera estar A la misma altura Que el tipo Si quisiera estar Tan roto como él Utilizaría una LMG Con el dron Y la misma build Que casi todos utilizan Entonces Ese punto Eso se tendría que eliminar Y yo por ejemplo Podría estar peleando Con escopeta El otro tipo Con un rifle de asalto O un subfusil Y que tengamos Una cierta variación De equipamiento Sin tener que Uy este está utilizando Cierta arma Con cierto equipamiento Y ciertos talentos Este es lo más potente Actualmente Y yo si utilizo Algo diferente Eso me va a partir Al medio Sé que esto No va a ser posible En mucho tiempo Pero quizás En un futuro Bastante lejano Podamos tener Un cierto balance En The Division Espero que les haya agradado El video de hoy Que se hayan entretenido Un ratito Y quizás se hayan Enterado de algo nuevo Pero principalmente Que les haya entretenido El video Y que hayan pasado Un buen rato Conversando conmigo No porque no pueden hablar Eso es lo feo Lo bueno de hacer un stream Es que ustedes También pueden hablar O sea que pueden escribir Pero lamentablemente No puedo hacerlo Así que Que se apura en T El boludo Que pongan esa fibra óptica Que quiera ser directos Pero bueno Muchas gracias por estar En el video de hoy Muchas gracias por todo El apoyo de siempre Y nos estamos viendo En el próximo Un abrazo grande para todos Adiós Tiene el mate La puta madre Puta Tiene el mate Gracias.